En comparación a la fila de 1.4 kilómetros que pasó por 7 colonias, este viernes 3 de diciembre fue todo lo contrario y casi no hubo gente en la fila para vacunarse contra el COVID-19 en la sede del municipio de la Máxima Casa de Estudios sobre la calzada Víctor Bravo Aúja en Tuxtepec. Hoy llegabas, entregabas tu documento, los vacunaron y en 15 minutos estaban de regreso en la calle para continuar con sus actividades cotidianas. Y es que hay que recordar que el pasado 1 de diciembre, más de 5.000 personas acudieron a vacunarse, incluso algunas se quedaron a dormir por 24 horas para apartar lugar en el segundo día que fue ayer, donde también hubo un poco de personas. Sin embargo, hoy, 3 de diciembre, la realidad fue distinta. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.